La criminalización de las diferencias, la persecución de las ideas distintas es precisamente lo que más inhibe el debate, la crítica y la autocrítica, elementos que son necesarios esenciales para el desarrollo humano. Por eso estoy absolutamente convencido de que hoy el tema de los presos políticos y la persecución política no es solamente un problema ético y un problema humano que afecta a los inocentes que están tan las rejas, a sus familias, sino que en efecto es un problema para toda nuestra sociedad. Nosotros queremos señalar que este documento para nosotros es un documento que viola el principio fundamental de no injerencia en los asuntos internos de nuestro país y en consecuencia, lo hemos dicho en nuestra bancada, impulsará un conjunto de acciones legales ante el Tribunal Supremo de Justicia y las acciones jurídicas que consideremos necesarias para que se impugne este documento y se declare su no unidad por inconstitucional. ¿Cuándo van a ser estas votas? Bueno, estas acciones las estaremos evaluando en la bancada y en las próximas horas estaremos llevando al Tribunal Supremo de Justicia el recurso para que se evalúe este documento, se interprete y por supuesto solicitando su nulidad por inconstitucional. Diputado, ¿la estrategia entonces de la bancada socialista es acudir al Tribunal Supremo cada vez que no estén de acuerdo con algo que se emane desde la mayoría opositora en el Parlamento? La bancada de los diputados y diputadas de la patria, de la bancada bolivariana es defender a la constitución, defender la soberanía de nuestro país, defender el principio fundamental de no injerencia en los asuntos internos de nuestro país y cada vez que se intente violar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cada vez que se intente violar el principio de no injerencia en los asuntos internos de nuestro país, esta bancada bolivariana estará en defensa de nuestra constitución, estará en defensa de nuestra soberanía, esté en defensa del principio fundamental de la autodeterminación de nuestro pueblo. Y esa defensa la ejerceremos cada vez que consideremos que se está vulnerando, se está violando los derechos y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿De qué manera hay injerencia o transgresión a la soberanía cuando Venezuela es parte de esos pactos internacionales? Hay injerencia cuando se trata de tergiversar y de manipular los elementos que están en este acuerdo, elementos que no son vinculantes. Aquí hay un conjunto de elementos que son emanados de opiniones, de grupos de trabajo que no son para nada vinculantes para los organismos jurisdiccionales venezolanos y aquí se pretende exigirle a los tribunales venezolanos, al TSJ, al ordenamiento jurídico venezolano que se subordine a las opiniones, que se subordine a artículos de prensa que han sido tomados como medios probatorios en estas sentencias. Nosotros por supuesto las hemos denunciado en esos organismos internacionales en su momento oportuno y hoy que se pretende una vez más aprobar o que se ha aprobado un documento que es violatorio de la constitución y de la soberanía de nuestro país, nosotros haremos esa denuncia al TSJ y le solicitaremos que interprete este documento para que declare su nulidad y su inconstitucionalidad. Muchas gracias.